Diputada, pues parece que dice Morral que no, pero que están hechos bolas con esto de lo que si se equivocaron o no en lo de la convocatoria. Y dice que no está abierto el proceso electoral para jueces. Que no ha iniciado formalmente. Ajá, que no ha iniciado. Si la presidenta del INE hizo la ceremonia con Bobo y Platillo, ¿cómo dice que no? Yo creo que la constitución que hoy está vigente es la actual. La constitución todavía no se ha modificado. Y creo que mientras esa constitución esté actual, el tema de los amparos y el tema del que la Suprema Corte haya decidido entrar a revisar, tenemos que esperar a ver cuáles son los resultados. ¿Desgusto o no? Esta constitución es la actual. Y yo quiero, hoy en la mañana veía yo al exministro Saldívaro y decía, es que es la voluntad del pueblo. Yo quiero dejar algo aquí muy claro por si no lo traen en cuenta, por si no lo han visto. No es la voluntad del pueblo. Porque si bien tienen reforma constitucional aquí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores no se la dio el pueblo. Brincaron al que fue candidato de PRI-PAN-PRD de Michoacán, que la gente, su electorado, votó en contra de lo que estaba proponiendo la presidenta de Morena. Luego brincaron al Tabasco, primera minoría, también que era PRI-PAN-PRD, votó en contra del electorado. En el caso de Yunes, que es el más conocido porque es el que da el voto definitorio, también es de primera minoría. O sea, Veracruz votó en contra. Y si quieren incluir al de Movimiento Ciudadano, también votó en contra porque es de primera minoría. O sea, estos cuatro electores no les dieron la mayoría constitucional. No es mandato del pueblo hacer esa reforma. Solo es su opinión. Le queríamos preguntar sobre el anuncio de la estrategia de seguridad que hoy hace el secretario Jarpuz. Que dice que será lo mismo, que será continuidad de abrazos no balazos. Y quisiéramos preguntarle también si para que se presente ante este pleno esa propuesta de la presidenta de la República, sería necesario llamar a comparecer al secretario Jarpuz. Creo que vale la pena, más que llamarla a comparecer, pudiera venir al pleno, pero creo que vale la pena que pueda explicar cuál es la estrategia, porque el tema cada día va escalando más y va para peor. La estrategia abrazos no balazos, pues lamentablemente no dio resultado. Se lo dieron puros balazos y ningún abrazo. Me parece que hay que, y lo dio con conocimiento de causa, hay que platicar los temas en donde las estrategias sí dieron resultado. Uno de ellos lo he dicho, y no lo digo por alabarme en lo personal, sino es todo el trabajo que se hizo y se sigue haciendo en el caso de Yucatán, en donde tiene que ver mucho la participación ciudadana y la confianza de los ciudadanos en la autoridad. Ahora, hoy difícilmente puedes, si hay un acto de delincuencia, difícilmente puedes confiar en hablar, inclusive de Nuzarón, no tienes miedo. Imagínate en Sinaloa hablar, por ejemplo, al 089 de Nuzarón, difícilmente lo van a hacer. Y si el pueblo no participa y si la sociedad no tiene confianza, pues difícilmente se puede avanzar más allá de la estrategia. Pero, por ejemplo, en Sinaloa y en Guerrero, ¿cómo participa la gente cuando están bajo la metralla? Claro, y de qué manera. Y asaltan a los alcaldes. Y de qué manera y asaltan a los alcaldes. Creo que se escaló un daño todavía más peligroso, porque no solo es el alcalde Chintasivo, independientemente del partido que sea o lo que haya tomado, sino es que es la capital de Guerrero. Es la primera vez que se avientan a hacer este agravio, digamos, yo diría a la gobernadora y a la presidenta. O sea, tiene muy pocos días la presidenta de haber tomado posesión. Yo, con la experiencia personal, a mí me tiraron 12 cuerpos decapitados, que fue el punto de quiebre al momento de que hay que tomar las riendas. Me parece que la presidenta debe tomar las riendas de la seguridad de guerra. Diputada, ¿están cumpliendo ese objetivo los delincuentes precisamente de atemorizar a la gente? ¿Estas son estrategias de al final de cuentas, de tirar el cuerpo? Claro, de atemorizar a la gente, de generar desconfianza a la autoridad y de doblar a la autoridad. Por eso digo que en el caso de Juliacán, la presidenta personalmente debe llevar y guiar, porque son los estados con más conflicto. Todos, casi todo el país está en conflicto, pero los dos que hoy están punteando en condiciones graves es Juliacán, particularmente, Sinaloa, y Guerrero, en este caso, Chilas. Diputada, ¿Claudia debería dejar de soslayar lo que realmente está sucediendo? Porque parece que dicen, ah, sí, los asaltaron, ah, sí, decapitaron, pero como que no los conmueven, ¿no? No hay una acción que diga, vamos a ir por ellos, nada. Es que normalmente los grupos de asesores que acompañan a los gobernantes te dicen, no, minimilízalo, no salgas tú, que salga el secretario de Seguridad Pública, que salga el fiscal, que salga, porque afecta a la imagen del gobierno. Me parece que lo que no se dice, ella lo dijo aquí en el pleno, en su toma de protesta, lo que no se dice, presidenta, no es. Entonces, si no se dice el tema de la seguridad, pareciera que no es, pero sí lo están viviendo los habitantes de casi todo México, y particularmente Guerrero y Sinaloa. También queríamos preguntarle, ¿cómo le va a ir a Movimiento Ciudadano en la distribución de las presidencias de comisiones? Entendemos que el acuerdo, pues que estaría trabajando Morena, y después a plantearlo, ha estado platicando, dice el diputado Monrero, con las más bancadas, para acordar este reparto. AMC, ¿cómo le va a ir? ¿Si están de acuerdo en que Morena también tenga todo ese control en la Cámara a través de las condiciones de trabajo? Nosotros tenemos que proporcionar que corresponde a los 27 diputados que tenemos, que no solo que nos corresponden, sino que nosotros deberíamos ser 46 diputados federales que por la aceptación del INE y de la Sala Superior nos redujeron el número. Igual que en el Senado, debíamos tener mínimamente 9, legalmente 14, y solo tenemos 4. Entonces, con eso nos corresponden 3 comisiones, porque representamos esa parte del porcentaje. Lo que falta por acordar es qué comisiones serán. Nosotros tenemos interés en varias, en particular, particularmente vigilancia, siempre ha sido vigilancia la de Movimiento Ciudadano. Esperemos, no se ha votado. No se ha votado. Se vería muy mal que en el caso del gobierno que está en turno se auto-vigilara, porque el verde es su aliado. ¿Qué otras comisiones tiene interés Movimiento Ciudadano? Tenemos en puntos constitucionales, tenemos en varias, no para presidir, pero tenemos por lo menos una secretaria. ¿Para presidir? Para presidir esperaremos a ver cuando estemos en la negociación, porque tenemos varios perfiles con varias peticiones, entonces me voy a meter en un lío, pero con mi bancada. Pero van a aceptar la que les den, porque pareciera que esa es la tendencia. Por supuesto que no, vamos a luchar porque nos den la que nos corresponde, inclusive por los perfiles que tenemos, y esperaremos que en esta... Ayer tuvimos un reunión de Jucopo y particularmente comenté lo que pasó el día del pleno, porque lo correcto era que hubiera sido una ronda de partidos, y aunque dijeron que sí, bueno, vamos a ver si se cumple de palabra. Hay un análisis de los perfiles académicos de los integrantes de esta legislatura, en Movimiento Ciudadano, ¿cuál es el grado que tiene la mayoría? La gran mayoría es, creo que todos tienen mínimamente licenciatura, y muchos tienen maestría y doctorado, pero me parece que, por ejemplo, en mi caso, que yo estudié después de haber tenido diferentes cargos, pues la Universidad de la Vida también cuenta, ¿no? ¿Sí? Bueno, en mi caso es que yo terminé la carrera cuatro o cinco meses después de haber sido gobernadora, en semipresencial. Gracias. Una buena técnica más, si fuera tan amable, diputada. Cuando vengan las minutas del Senado sobre las reformas secundarias a la ley judicial, a la reforma judicial, ayer se perfilaba que podrían pasar por comisiones, porque Morena quiere apresurar la reformación de las cinco o seis comisiones más importantes, para que pudieran pasar esas minutas por comisiones y después el freno. ¿Será así o, que ustedes sepan de lo que hayan acordado un poco, pasarán con dispensa de trámites? Me parece que no están listas las comisiones para poderse instalar, y hay urgencia, no entiendo por qué, porque el punto de la fecha fatal es el 16, entonces tendríamos perfectamente nosotros para poderlo conocer y discutir el martes 15. Pero bueno, son la mayoría y en muchos casos la aplican, dicen que sesionaremos el jueves, vamos a ver. ¿Qué le quiere dar celebridad en qué se pasan con un minuto? No lo plantearon ayer en Jucatán, en el caso de las comisiones, nada más estrictamente el número que nos tocaba. ¿Y si es que pasen por comisiones esas horas? Lo veo difícil. Diputada, hoy la reforma, bueno, el dictamen que van a analizar sobre los trenes, ¿cómo le iría a Jucatán en caso de que se reactivaran? Porque el Tren Maya es así como de lujo, no podría ser para toda la población, pero en este caso del Tren Pasajeros. En el caso de Jucatán es una oportunidad que le da de desarrollo, porque todavía se mantienen las vías férreas, inclusive con el proyecto del Tren Maya yo comentaba que pudieran utilizar los derechos de vía que ya tenía el tren para no afectar muchas partes que hemos visto de selva, cenotes, etc., pero bueno, tomaron la decisión, en el caso de Tren Maya sí, en el caso de nosotros tenemos mucho derecho vía todavía disponible. Por ejemplo, para el tráfico también de mercancía, porque mucha gente no puede pagar el transporte ni de autobuses, ¿no? Y en el caso particular de Jucatán, todo lo que llega para proveer a Quintana Roo, que es un montón, llega por Jucatán y se lleva en pipas, en pipas de gasolina, por ejemplo, y se lleva en camiones de carga, particularmente lo de material de construcción, entonces si hubiera un tren de carga, ayudaría muchísimo a las carreteras hacia Quintana Roo. ¿No se requeriría tanta inversión en Jucatán? Desde mi punto de vista no, pero bueno, esperaremos a ver qué decidirán. Hay derecho de vía, mucha todavía vía. ¿Kilómetros no saben cuánto? No, no los tengo, pero sabía los que iba a ser con el tren a las peninsulas, de Mérida a Punta Venada, eran 387 kilómetros. Muchas gracias. Buen día. Gracias.